Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. Esta semana es definitoria en la Cámara de Senadores. Se discutirá y esperemos que eventualmente se apruebe la reforma constitucional que extiende la labor de seguridad de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. La oposición, el PAN está seguro, hoy salió incluso Kenia a decir que todos los votos están en la bolsa, que el bloque de contención no se va a mover. Sin embargo, los chayoteros, Claudio X. González, todos ellos ya empiezan a ver los nombres de los senadores que están cambiando de opinión. Y es que también ven muy movido al secretario de Gobernación que incluso ya se está reuniendo con senadores del PRI. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar cómo está este escenario. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arranjar este tema con lo que dice Ricardo Mondial. Y es que este video lo sube el día de ayer domingo previo al trabajo que se va a realizar en el Senado el día de hoy. El día de hoy esta iniciativa llega a las comisiones, donde se espera que Morena, con su mayoría en estas comisiones, no tenga ningún problema para aprobarlo y eventualmente llegue al Pleno. Y la duda aquí que se mantiene y de lo que vamos a hablar es qué es lo que va a suceder en el Pleno. Ricardo Mondial asegura y adelanta, y muchos también lo ven ya con ciertas dudas, de reojo a Monreal, dice que no van a dar los votos, ya como si estuviera él echándose al suelo y diciéndole al presidente, ¿sabes qué, presidente? Pues no los pude conseguir. Una traición más, dirían algunos, de Ricardo Mondial. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer. Mañana está programada la reunión de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para iniciar la deliberación sobre la minuta que nos envía la colegisladora en materia de Guardia Nacional respecto de la prórroga de su plazo y permanencia para prestar labores de seguridad pública en el país. La discusión será la que determine las comisiones, su duración también. Y después el Pleno, en primera y segunda lectura, de acuerdo con nuestra normatividad interna, hará lo conducente. Ha sido intensa la negociación. Me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento y nosotros estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país. Todo con respeto y con una absoluta actitud de apertura y de flexibilidad. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Bueno, es lo que dice Ricardo Monreal, ya echando para atrás cualquier posibilidad de que se apruebe esta reforma constitucional. Y diría yo, hasta debería de estarse jugando el pellejo, porque si no puede conseguir Ricardo Monreal los votos de la oposición, entonces, ¿para qué tanto acuerdo? ¿Para qué tanto pacto? ¿Para qué tanta negociación? ¿Para qué tanto acercamiento con la oposición? Si a la mera hora no puede conseguir votos en la oposición, porque entonces si va a conseguir los votos de los aliados de la 4T, si va a conseguir los votos de Morena, del PT y del Verde, pues entonces cualquier otro puede ocupar esa oposición. Digo, se supone que Ricardo Monreal está ahí para operar y conseguir los votos extras, los votos adicionales. Pero bueno, repito, aquí muchos ya ven esto como una acción de traición. Vamos a ver y esperar la votación. Ahora, los senadores del PAN, el día de hoy subieron un comunicado donde señalan ellos que la totalidad de las y los integrantes del grupo parlamentario en el Senado nos comprometemos a votar en contra de la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Y básicamente el comunicado, pues ellos justifican esto, asegurando que la militarización, que no haya una policía civil. Pero finalmente con esto, ¿no? Que las y los senadores reiteramos que votaremos en contra de la minuta emitida en la Cámara de Diputados y tenemos la convicción de que la participación de las Fuerzas Armadas, dice, debe ser de manera extraordinaria, regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria. Por lo anterior insistimos en mantener el plazo establecido que vence el 27 de marzo del 2024. Ahora, es importante esta fecha 27 de marzo y hay que tomarlo en cuenta durante, en la parte política, porque esta fecha cae prácticamente en medio de las campañas presidenciales y a lo que está apostando el PAN es a desestabilizar el país en medio de las campañas presidenciales, para llevarse votos a su favor, para utilizarlo en contra del candidato de Morena, a costa de la seguridad de todos nosotros los mexicanos. Digo, para que nada más entendamos la perversidad. Ahora, este en el caso de la oposición, que todos ellos dicen allá el bloque de contención está muy sólido, sin embargo sus voceros empiezan a decir lo contrario. Por ejemplo, Mario Maldonado saca una columna el día de hoy que miren, señalan que no solo hay votos del PRI en la bolsa, sino también empiezan a sacar votos del PRD. Dicen, se habla de ahora, que hasta ahora Morena y sus partidos aliados tienen seis senadores del PRI y a dos del PRD comprometidos para apoyarlos. Serían ocho en total, de acuerdo a Mario Maldonado. Es lo que momentáneamente han logrado los cabildeos de Adán Augusto y el presidente de la Junta, Ricardo Morreal. Les faltan por los menos tres. Lo conseguirán. Efectivamente, se necesitan once votos de la oposición. Ese es el objetivo principal. De acuerdo a lo que dice Mario Maldonado, ya hay ocho. Pero no es el único. Por ejemplo, también Salvador Gacía Soto saca este tuit en donde dicen que no son siete, sino que son ocho, sino que son siete. Pero ahí va la cifra. Allá van los números. Incluso él incluye a algunos senadores del PAN, estos mismos que habrían ya firmado este comunicado, que generalmente luego lo publican los coordinadores parlamentarios. No le preguntan a los demás senadores. Y de esta manera, así es como hacen estas posiciones públicas. Pero bueno, ¿qué es lo que dice García Soto? Incluso él ya le pone nombres. Del PRD serían dos, Antonio García Conejo y Juan Manuel Fosil Pérez. Interesante porque uno, este es el hermano de Silvano Oreoles. Ojo, Antonio García. Y Juan Manuel Fosil es un PRDista del Estado de Tabasco. O sea, que sí también le conocen cuál es la cola que trae aquí en el Estado de Tabasco. Bueno, en el caso del PRI, hay cierto consenso con ellos. Claudia Anaya, Manuel Añorbe. Ahorita vamos a hablar de él porque él es, digamos, al que ven como el operador principal a favor de esta propuesta en el PRI. Y a Mario Zamora, quien, por cierto, ya dice él, se deslinda de estas tablas que él dice va a votar en contra. Pero bueno, en el PAN, Raúl Paz Alonso y Nadia Navarro Acevedo. Son los nombres siete. Siete, entonces, señala García Soto. Ocho, Mario Maldonado. Lourdes Mendoza se sume al tema. Y ella menciona, incluso, que se necesitan once votos. Dice, yo creo que los que van a traicionar son Manuel Añorbe, Beatriz Paredes, Carlos Aceves, Mario Zamora, Ángel García y dos senadores del PRD. También meten a dos senadores del PRD. Interesante porque ya, entonces, estamos viendo que esta operación se empieza a sentir ya en los tres partidos, no solo el PRI. Ahora, ¿cuál es la historia y qué es la información que ellos tienen? Y por la cual también están preocupados, no solo los voceros, sino quienes les mandan a publicar esta información. Porque la idea de sacar nombres es presionarlos a los senadores opositores para que no cambien su voto. Esta columna de Leti Robles en el Excelsior señala lo siguiente. Por ejemplo, en el senador del PRI, Carlos Aceves del Olmo, que es el líder de la CTM, fue visitado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y el subsecretario, César Yañez, que sabemos muy cercano al presidente. Esto fue el pasado 14 de septiembre. Y esto no es secreto. Incluso el propio titular de la CGOV, a través de la cuenta de la Secretaría de Gobernación, subió las fotos con Carlos Aceves. Esta mañana el secretario se reunió justamente con el secretario general de CTM, Carlos Aceves, que es senador del PRI. O sea que, entre otras cosas, muy probablemente se habló de este tema. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué aceptó Carlos Aceves? Bueno, todavía no se sabe. A él no lo mencionan estos chayoteros. Pero bueno, integrantes del primer círculo de Alito Moreno estuvieron con el senador morelense Ángel Yañez. Así que también ahí hay operación política, no solo de Adán, sino también de Alito Moreno, tratando de sacar adelante la reforma que presentó el PRI. Además, los gobernadores priistas, Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo, expresaron posiciones a favor de esta reforma, por lo que eventualmente sus senadores, tanto de Coahuila como del Estado de México, Coahuila, Verónica Martínez, Yerubiel Ávila del Estado de México, estarían votando también por esta iniciativa. Esa es la estimación, o más bien la preocupación de los voceos. Manuel Añorbe, como lo mencionábamos, también está señalado. Mario Zamora de Sinaloa se convierten también en dudas. Entonces, son los nombres, son los nombres que están circulando ya entre los opositores de algunos de los senadores que se están sumando o se estarían sumando a la iniciativa de Morena. El caso de Manuel Añorbe también es interesante porque él señaló que él y otros senadores del PRI son leales todavía a Lito Moreno en el entendido que esta lealtad política se estaría reflejando en un voto por una iniciativa que presentó el propio PRI y que es apoyada por el propio dirigente nacional. Miren lo que dice Manuel Añorbe sobre el tema. ¿Y si los senadores no le aceptan para ver una cultura? De parte de nosotros no. Miren. Miren, no, déjame contestar. De parte de nosotros tampoco. O sea, puede haber puntos de vista distintos, puede haber a veces criterios distintos, pero yo quiero agradecerle mucho al coordinador por ir a que venga, porque es muy importante que se restablezca una comunicación directa con el coordinador Osorio al margen del debate político partidista. Ellos representan dignamente en Cámara de Diputados al Grupo Parlamentario del PRI y nosotros al Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Senadores. Y no es ruptura, es más, yo hablo a título personal, la mayoría de los senadores apoyamos a Alejandro Moreno Cárdenas. Que no quede la menor duda. Si hay diferencias de algunos senadores con el presidente del partido, es a título personal. Yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. No es a título del Grupo Parlamentario del PRI. Lo digo con respeto y lo digo con puntualidad, porque debo de aceptar que el mismo coordinador Osorio así nos lo ha dicho. Él tiene diferencias y son respetables en el debate político. Tampoco hay fractura. Esa es la ventaja del PRI. El PRI es que todos podemos opinar lo que queramos. ¿Estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Pues es lo que dice Manuel Añorbe y por eso él lo tiene en esta lista negra. Sobre todo con la preocupación de que él, con esta lealtad que expresó por Alito Moreno, estaría votando a favor de esta iniciativa. Y entonces viene, pues sí, ya la preocupación. Claudio X. González, por ejemplo, sube esta imagen donde aparecen varios de los senadores de oposición, o todos los senadores de oposición, para ser precisos. Y dice, así no a la militarización, confiamos en ustedes, es por México. Semana crucial. Es lo que señala Claudio X. González. Y ya incluso también esto empieza a trascender hacia el propio Senado de la República. Porque aunque los panistas decían, o dicen en el comunicado, que hay solidez en este bloque de contención, y que en lo particular ellos dicen y aseguran todos van a votar en contra, pues ya empiezan a cuestionarlos sobre estos posicionamientos públicos. Miren lo que responde Kenia ante ya las dudas que empiezan a sembrar entre los panistas de que se les están cayendo los votos. Votos en contra de esta reforma constitucional. Esto dijo cuando se le preguntó sobre Manuel Añorbe y demás. Muchas gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta si han dialogado en lo individual con los senadores indecisos del PRI para convencerlos de que no entreguen su voto a favor de la reforma. Bueno, Magali, déjame decirte primero que nada que yo he hablado con varios senadores del PRI y de otros grupos parlamentarios y no ha habido uno solo que me haya dicho que tiene alguna duda para acompañar esta aberración. Así es que claramente en el bloque opositor estamos convencidos de que es necesario defender a México, es necesario parar estas ocurrencias que están ensangrentando al país siendo Añorbe. Senador de Guerrero debería estar muy, muy preocupado por lo que está pasando en la seguridad en Guerrero. Se merecen mejores gobiernos y se merecen más seguridad. Así es que ojalá y el senador de Guerrero conociendo estas terribles situaciones que están viviendo en muchos municipios. Entonces, yo espero que la votación de cualquier senador de Guerrero sea, por supuesto, a favor de corregir esta estrategia. Es lo que dice Kenia López-Rabadán. Entonces, también ante esta situación y esta realidad, que hay que sumarle, por cierto, a otro personaje que va a estar haciendo ruido allá en el PRI, que es un dinosaurio, que son de estos viejos personajes de la política que tienen mucha influencia entre los PRIistas y que está sumado a la causa de Alito Moreno, que es la carta fuerte de Alito para también sumar más PRIistas a su corriente, y es el de Manlio Fabio Beltrones. Y es que Alito hizo una serie de designaciones hace algunas semanas donde dio un puesto importante y de Alfonso Guajardo, pero donde, sobre todo, le dio también un cargo de relevancia a un operador político de Manlio Fabio Beltrones, que es Willy Ochoa, que fue secretario de organización durante el gobierno de Manlio Fabio. Es este personaje que está aquí, a la derecha de Carolina Villano y a la izquierda de Manuel Añorbe, ahí para que nada más veamos también cómo está amarrado todo esto. Y entonces empieza ya a operar Manlio Fabio por la causa de Alito Moreno. Y si nos vamos a la lista, aquí tenemos la lista esta que dan a conocer para que tengamos claro, ahí están también los nombres de los senadores, importante, así como ellos también los definen, nosotros también hay que tenerlos claros. Ahí están los panistas, pero vámonos con los PRIistas. Y es interesante porque si vamos descontando votos, cada vez, ojo, cada vez son menos votos que se necesitan o tal vez más votos que ya se tengan en la bolsa. Por ejemplo, hablamos de la reunión de Adán Augusto con Carlos Aceves. Claudia Anaya se menciona, también estaría votando por esta iniciativa. Manuel Añorbe, pues ya lo que venimos mencionando. Ángel García Yañez, como lo comenta y lo vimos en la columna, habría recibido la visita de personajes cercanos a Alito Moreno. Ahora, lo interesante es que aquí podemos sumar, por ejemplo, a Nubia Mayorga y a Silvana Beltrones. Es que son, pues ellas son dos piezas que, espacios que le cedieron a Mario Fabio también. Enrique Peña Nieto son beltronistas. Ellas también estarían, se entiende, inclinándose hacia esta iniciativa impulsada por Alito Moreno porque ya ellos son parte también de este grupo que está comandando el PRI. Hay que ver qué posición trae en ellas dos, pero eventualmente las podríamos sumar. Ahora, Herubiel Ávila, en un principio y como lo dice la columna también del Estado de México, ojo, durante la aprobación de la reforma en la Cámara de Deputados del Mazo, envió la línea de que se apoyara la reforma, que se apoyaba esta iniciativa constitucional y en el entendido de que del Mazo tiene que negociar con Alito Moreno para la designación de la candidatura en el Estado de México. Es decir, que si él quiere poner a su candidata tiene que negociar con Alito, obviamente no se puede pelear con él. Entonces, eventualmente Herubiel Ávila también estaría sumándose por esta circunstancia política. Vamos a ver, ya íbamos viendo cómo va quedando poco a poco menos votos. Mario Zamora se pronuncia hoy en contra de la iniciativa, pero ese nombre ha estado sonando también mucho. Él ha estado cerca de Mario Fabio Beltrones y eventualmente también por esto se estaría inclinando y básicamente nos quedan estos cuatro que están por acá y Verónica Martínez y vamos a ver en el transcurso de las próximas horas cómo va Osorio Chong, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez y Claudia Ruiz Maceo que digamos Claudia Ruiz y Miguel Ángel Osorio Chong serían los más los más rebeldes ante esta posición, aunque se pueden se pueden ir ellos por su lado. De los 13 se necesitan 11 nada más y falta la cereza del pastel o la zanahoria antes del garrote y es interesante por esta decisión también que hay que tomarla en cuenta y esto viene y esto tiene que ver con una decisión de dinero, ¿no? Aquí también entra en juego el dinero. En el presupuesto de ingresos de la federación propuesto por el gobierno federal hay una serie de propuestas que también van a atender los gobernadores de oposición que controlan también en parte a sus senadores y es que el gobierno pidió el aumento del 9.9 casi el 10% de los recursos para los estados es decir que los estados tendrían más dinero para el próximo año esto es lo que se da a conocer de acuerdo también a una revisión por parte del Instituto Belisario Domínguez que pertenece al Senado en donde el presupuesto para el 2023 presentado por la Secretaría contempla este aumento un incremento del 9.9% que envían a los 32 estados y más de 1.400 municipios del país al final de cuentas también hay que decirlo lo que quieren luego estos gobernadores de oposición es más dinero por eso están peleando esta iniciativa porque quieren más dinero para sus policías estatales porque esos son los fondos extras que les da Felipe Calderón además el Instituto Belisario Domínguez dijo que este gasto constituye casi el 30% del gasto neto total contemplado en el presupuesto para el 2023 eso es lo que se destina pues casi una tercera parte del presupuesto a los estados señaló que el ramo 28 de participaciones federales además contempla un incremento del 14% o sea también dinero para los estados en general crecimiento es del 13.5% del fondo general de participaciones es lo que se reporta en el presupuesto de egresos de la federación entonces los estados tendrían más dinero el próximo año ellos que supuestamente están peleando que les den más recursos para las policías se los van a dar ya que se los gasten en lo que se los quieran gastar bueno eso es lo que termina sucediendo con los estados y el gobierno federal realmente no puede hacer mucho al respecto porque son soberanos incluyendo en esto de la corrupción entonces ahí está la zanahoria también en el marco de esta discusión así que poco a poco vamos a ir sumando los votos por aquí votos por allá varios votos de los pristas que eventualmente ya estarían sumándose por ahí algunos perredistas en donde eventualmente yo creo que podemos sumar a Mancera con este escándalo del cártel inmobiliario que es una gran mancha de corrupción en su carrera política y en su haber en lo personal de Mancera ¿no? entonces eventualmente quiera llevar la fiesta en paz vote a favor de esta iniciativa vamos a ver también que sucede y si no lo hace definitivamente tiene que desaparecer la bancada del PRD que es un favor político que les hizo Ricardo Monreal y repito si Monreal no puede sacar los votos entonces ya ¿para qué se hacen favores políticos? ¿para qué tener consentida a la oposición si la oposición no quiere negociar nada con el partido del presidente López Obrador? entonces Monreal también desde mi punto de vista se debería estar jugando el pellejo y trabajar de esta manera porque lo que escuchamos de él solo son malas noticias no habla de los avances no habla tampoco de la operación política no habla del convencimiento y eso es importante porque cada vez mientras vas convenciendo a unos los demás también se van convenciendo van entendiendo que sumarse a esta iniciativa les puede generar beneficios políticos que es también lo que buscan los senadores pero si tú hablas de todo lo malo ellos van a quedarse atrás entonces vamos a ver en qué termina hoy entonces va a las comisiones y en el transcurso de esta semana se espera el miércoles o jueves baje al pleno y finalmente nos quitemos la duda bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información gracias